Madre mía, tú. Vale, levanta el guerrilla. Joder, tío. Venga, vamos, chavales. ¿En qué escuadra estáis? En la King. Me acaba de crecer el juego. Vale, empezamos. Que esto ya no hay nadie. Madre mía, el caracono, tío. Es que es un puto caracono. La Lewis y la Bren, ¿no? Bueno, pues vamos a probar. Ah, ¿no se puede ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Ah, vale. El Alewes debe dejarte. A veces no te deja cambiar de arma ni entre la arma ni... ¡Oh, oh, oh! Si ya están disparando a Lopi. Ya, pero si esto es albacete. ¿Qué hago en la? Hostia puta, qué lagazos, tú. Gente aquí. La venga. Del fusil al lanzagotes te paso como una cinta de tela por delante de la cara. Pero, tío, si esto es un descampao. Acho, prueba lo de tirarte cuerpo a tierra. Ahora, ya verás. Va a las 40 metros. A ver, espérate. Pero el Dolphin Jaws… O sea, a mí no me ha degustado eso. A ver, me refiero. Es raro, porque hay que acostumbrarse, pero me parece más natural que el otro. Es un juego de echar la rodilla y tirar hasta delante. Esto va más rápido que la hostia, tú. Sí, sí. Le aumentaron la velocidad, según parece. Un 15%, monía. La misma… La misma animación que la de… O sea, pero es que estáis a tomar por culo. Hostia, pero se me… ¡Uh! Pero, ¿qué dices? Me están disparando ya desde aquí. El sonido de la… A mí me encanta. El de la… En fin, tío. Pero, bueno, pero esto… Esto es un descampado, tú. Esto tienen que poner algo. Vehículo roto o algo. Ay, mía. Se me está tirando hasta desde el HQ. Nada, nada. Esto tiene un movimiento raro. Uno, 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 el EMG. El EMG. Hostia, me estáis pingueando a 500 metros, ¿sabes? Madre mía, no llego yo ni pa' Dios. No, veo. Me ha aparecido uno. ¿De dónde? Ah, mira. Pero a mí no me salen los simbolitos, ¿no? Solo le salen al SL. ¿Todo? A todos nos salen. Le salen a ti encima también. Del muñeco. Ah, vaya mojón, tío. Gente en el oasis. A mí eso, lo del lenguaje este… Me parece un mojonaco, pero… Es que, a ver, realmente… Para señalar infantería enemiga a este enemigo, no es… Si, claro, que hiciera gesto el personaje tendría a cierto sentido, pero si no tengo una puta banderita encima de la cabeza… O sea, esto es más difícil de ver a la gente que en el Resolve, tío. Madre mía, tú. Pues el camuflaje me gusta, pues sí. ¿Qué pasa con la Bren? Hostia, tú se ocupas toda la puta pantalla. ¿Dónde está la…? Uf. Se tapa toda la pantalla. ¿Dónde está la peña, tío? Yo es que no veo a nadie. Para apuntar rápido… Hostia, te tiras al suelo y te vas a la cuenca. Gente en el oasis. Ah, que es verdad que esta no se puede apoyar, por puta madre. Tengo gente ya aquí pegadas, ¿eh? Ahí hay gente. Voy pa' ti. Acabas de tirar una granada de por aquí, ¿eh? Sí, sí, la he matado. La he tirado… Bueno, no dejo el AT libre. Cuando acabe la reunión, si seguís por aquí… Vale. Me reconecto. Hostia puta, el bombardeo. Ah, mira, me he librado. Ya se va a cuenca, tío. A ver si puedo… Es que quieren equiparar este arma con una bar y esto no era como una bar. Yo creo que era mejor que un bar. Hombre, sí, le pusiera… Es que esto es de apoyo. O sea, esto es como una… Esto va con vítudo y apoyado. Sí, que es eso. Pero bueno, el bar también tenía vípoles. El bar también, el bar también va a poner. El bar tenía vípoles. No sé por qué no se los pone. Hostia, me ha salido un pavo súper cerca, tío. No se ve una mierda con la Bren, tío. Te ocupa toda la pantalla y cuando apuntas, disparas dos veces y se va a cuenca, macho. A ver… Black, tu y Black. ¿Vuelve? Dime. Te das un pase. ¡Adelante! Tío. ¿Aquí dónde estoy? Aquí estoy. ¡Ja, ja, ja, ja! Uf, qué raro se ve el piad. Es una mierda la mirada. ¡Lo veo, lo veo! Es que encima va como súper… ¡Ah, tío, buena! Sultó el pecho. Bueno. Black, van pa' ti, ¿eh? Están por aquí. Hostia, como que tengo una cerca. No sé, tío. Es que se ve súper mal este mapa. No sé, tío. Veo por ahí un puma. Tomás por el culísimo. ¡Ah, tío! No sé de una mierda. ¡Hostia! Mira cómo se va el bicho este. Dios. Y me disparan de al lado, tío. Me has perdido que un gato en un garaje. Veo por detrás. Tarde. ¡Ahí lo veo, lo veo! Hay dos. Dios, qué lento es el puto rifle este, tío. Creo que le he dado. Sí, sí, ha salido la nube rosa. Bah, se queda cortísimo el piad. O sea, el lanzamiento bien, pero… Es que tira cohetes. Estos no son granadas. ¡Ay, tienen nada más que dos granadas! Sí. Qué triste, tío. El lienzo en pila hace un sonido rarísimo. Veo gente por ahí. Un hit. Voy debajo de la torre. Voy. No, me han reventado. Es muy lento, tío, el lienzo. Arriba, Drácula. ¿Dónde tenemos uno ahí? ¿Estáis muertos? La Sten. Somos el garria que ha ido, ¿eh? No, y ya está. Arriba, ahí. Pide que ha caído. Ah, tío. A ver la Sten esta. Parece una teta, tío. Un hombre de chera lisa. En suministro donde teníamos el opi. Tío, las minas son una mierda. Te ocupan toda la puta pantalla, tío. Tío. No sé si me gusta, ¿no? Pero bueno. Me ha gustado todo mucho más, no sé. Sí se ha roto el Dolphin, ¿eh? No es igual. El Dolphin ya no es igual. ¿No? No. Se acorta. Puede ser. Ahora eres más lento. Joder, macho. Entre que eres malo y esto es más grande que un descampado. Hostia, las. A ver, la Mills. Boom. Bueno, pues el mismo sonido que todas las puta granadas. Vienen por esta colina, ¿eh? Por atrás. Las minas son... Joder, se acaba enseguida, ¿eh? ¿Esto qué es? El cargador de la Lewis. Uh-huh. Alguien me está disparando a mí de vosotros. Keco. En la loma, en la loma. En la loma, en la loma. Una paloma. Va, tío. Para subir es una putada. Keco, ¿dónde? Están corriendo por donde las estas. Las torres. No me lo creo, tío. Vale, se me pago uno que se puede llevar. Tengo gente cerca. Lo que más es que le das a la gente y le en fin, ¿qué pasa? Que no tiene poder de parada, ¿o qué? Si era de los más mejores que había. Tiene poder de parada. ¡Me he parado! Bua puta, tío. No sé el daño que hace la Stain, tío, pero a mí me parece un poco engrasadora, ¿no? Está justo al norte, tío. Y ya han pillado la loma que está encima de los hangares. El voice es que ni lo voy a probar, tío. El asalto que lleva. Ah, mira. Me voy a probarlo. Me ha hecho el puto bug. Joder. Me preocupa más la MG que hay allí. Aquí estamos nosotros. No, no, pero... Hola, tío. El dolphin no es un dolphin, es un slide. Te hace un slide de Paymon. Por detrás de... Voy a probar el voice este. ¿Volv, tienen munición? Eh, no, estoy con el otro lado, porque si no, no doy ni una polla. Y esto solo se puede utilizar de suelo, ¿verdad? Sí. Coño. Tío, no puedo subir la puta cuesta, tío. Pinea. Voy. No, no, es nuestro. Voy, voy, voy. Joder, es que hace un slide, tío. Sí, sí, es nuestro. Sí, es nuestro. No, hay uno detrás y uno delante. Vale, hay infantería ahí. Ah, pero sí son nuestros. Lo veo. Pero no puedo porque... Pues eso. Pico de potato. Puta mierda, Alienfield, tío. Pero una carraca. Ahí. Lo que era. Hay mucha infantería ahí. Ah, no, es el nuestro. Han hecho el típico slide de arcade, tío. Ahí hay uno. Voy moviendo. Ahí. Creo que le he dado. Puede ser que le haya dado, pero el sonido no suene. No, en teoría el casquito tiene que sonar. No, no era cas... Bueno, no sé si era casquito. A lo mejor lo ha dado. No sé. Mira, ahí va otro. Sí, hay más gente, más gente. ¿Este humo es nuestro? Sí. Me he puesto comandante. No, 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 no. ¿Más gente de dónde? Lafa por ahí. ¡Hostia puta que estaba aquí el comandante, tío! Ahí podéis hacer un garrison. Arriba. Si me manda el suministro, sí. Está... Vuelve. Vuelve. Vuelve para arriba, para arriba. Aquí. Vamos a ponerlo... El... El desbate. Todo el mundo está diciendo lo mismo. Hostia, ¿eh? Un AMG. Y además atravesa... El desbate. El primero. Atraviesa la... ¿Veis la AMG? Está... Sí. Está... Donde está marcado el batería. No, no, no. Sí, lo estaba marcando yo. Por si podías dispararlo. Me está gustando bien poco el armamento... Británico, ¿eh? Hay un AMG ahí. Por ahí. La tiene justo encima. Vale. Vale. No sé cómo funciona el Piat, pero voy a intentar... ¡Ay, madafuckas! ¿Ya estás? ¡Guau, guau! Esto se queda cortísimo, ¿eh? Está encima de esa explosión. No pudo venir el entro. Aquí, en la montaña esta. ¿Y hay un pavo ahí? No me gusta este mapa una mierda, tío. Y era el que más me gustaba de fotos. Para mí el otro es peor todavía. No, no lo he probado todavía. Es que te mata el puto Luke desde Cuenca, tío. Puedo meter en medio de casas, pero... Como Kurs, pero en... No se puede subir... No, hostia. Peor. Todavía Kurs tiene hierbas. Eso sí, tengo que decir que los sonidos de los británicos son, para mí, las armas más reales que hay. Hostia, mola. Mola mucho. O sea, de ahora lo decidí, tío. Tío, el metralleto gordo mola. Mola, tío. ¿Cuál? ¿El Ewe? El... No sé cómo se llama. El del cargador, el del cargador por ahí. Estoy recargando. Habéis visto, a mí me dijo un colega de... Ha caído aquí, eh. Vale, vale, hay infantería ahí. Pero a mí me gustó la de... Héroes del... Ah, yo la vi, la vi. A mí me ha molado la serie, tío. Que es en plan exagerado. Bueno, creo que es en plan exagerado. Señores, tenemos un poco muy calentito. No sé la historia de esa gente, pero... A ver, no estaba muy allá de la cabeza, también te lo digo. Un montón de gente, un montón de gente. ¿Dónde estás tú? Los veo, pero es que les disparo y no les doy, tío. Arriba, 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 arriba. Me disparan, detenco. Yo no veo una mierda. Es que no veo a nadie, no veo un cojón, tío. Me disparan. Ahora, los que tienen pantallas 2K y 4K en este mapa se los tienen que llevar esas pipas, pero los de 1080 no dan por culo. Me disparan. Tenemos gente en la derecha, eh. Por aquí. Joder, macho. Vaya mierda, granada a su puta madre. Cuidao, Keko. Yo creo que no me ha matado todavía a nadie. Tío, me están pegando desde la derecha. ¿Ya me diréis de dónde cojones decís qué se puede pasar? Por la derecha. No, por la derecha me están zumbando a mí. Por aquí. Encima tuya. Black, desmuteate del puto Discord. Va, me están disparando desde la derecha, tío. Estaba hablando por teléfono, coño. Déjame el roll. No tengo vendas. Puta mierda. Desde atrás, desde atrás. Me acaban de dar en el opi desde atrás. ¿Me cubres? No. Vale, estén por. Nos disparan al opi no sé desde dónde, tío. El opi. Ah, ya, ya. No, tiene un garrí. Pero, joder, no puedo llegar. A cuánto está de ti? Está marcado o no está marcado. No hace nada. Vale. Espérate, lo vuelvo a marcar. Tengo aquí. Tío, las armas parecen de juguetes. Sí, está marcado, más o menos. Está ahí. A ver, a mí ya lo de sacar una facción entera con un puñetero uniforme. Pues la arma esta, que no me acuerdo cómo se llama, tío. La lanche esta me mola. ¿Cómo puede ser que yo tire una granada a una trinchera, reviente la granada, me meta en la trinchera y me mate alguien de un palacio? Tío, tengo una carpa en la derecha. Vale, lo veo. Muerto. No hay nada corta. Hostia, acabo de bajar un brazo rodando por la ladera para abajo. Me mola la H3 porque es como la naranjera de la guerra civil, ¿sabes? Me encanta cómo te quedas encallado en las putas rocas. Es que es como que subes. Entonces, sigue por la derecha. ¿Sigue por la derecha? Tengo aquí algo, ¿eh? Hostia, pues sí. Todo ese del cabezón. Yo lo dejo, vale. Venga, venga, chao. ¡Asalta, sargento, asalta! Vamos, vamos, vamos. Es que encee por la trinchera. Ah, me han pillado. La Lanchester, que es para mí la que menos pinta en esta pasión y es la que más me mola. Voy a probarla este en de nuevo, tío. Que antes no he hecho un mojón. La Lanchester es una naranjero. Por ahora es el arma que más me ha gustado de los británicos. ¿Dónde estamos? Ah, vale. ¡Derecha, derecha, derecha! STG, ¿eh? Hay una STG. Opio en rojo. Vale. Seguro. Te ocupa la mitad del mapa, la puta mira. Pues yo creo que la única que me queda por probar es la de la selva, este que me habéis dicho. Voy a probarla, pero vamos. Madre mía, qué feo que es el personaje. Parece un caracón, tío. Voy a probar la de la selva. Pero vamos, yo creo que ya los he probado todos y me quedo con la Lanchester. La única arma que creo que merece la pena de todos los británicos. Se ve, se puede disparar, mata, no se va mucho. Tío, no, no. Me da una rabia que te... Mira, Estorban, aquí te merece más la pena tirar de cadera. No, ni de cadera. Por Dios. ¿Qué? Uy, qué tirón. El loco. La radio. Si la mutean no nos vamos a chivar nadie. No, pero coño, que se calmen, que estamos todos probando lo que viene nuevo, que no se flipen. No, no, si no se están flipen. No está limpio, eh. Están hablando muchas cosas que no son relevantes. La este, menudo mojón. Hostia, luz, luz, luz. Luz, luz. Luz, luz, luz. Y me mata. Pero tiros que nosotros no podemos botar, ¿sabes? Sí, claro, claro. Si yo me había cogido el ingeniero... ¿Alguien me deje ingeniero, por favor? Ah, sí. Es que, tío, te meten con un AMG desde Cuenca, tío. Este mapa está hecho con el orto. O sea, está guapo el sistema de cotas, pero eso de que te pongas un AMG en el HQ y te reviente, pues... Vamos a probar esta mierda, ya. Es como el puto fusil alemán, tío, el puto Jaren. Vamos, todo lo británico es una mierda, eh, mi señor. Ya, ya. Yo juraría que antes los británicos me hicieron una rara recargando. Cuando moráis, los muñecos británicos están hechos como el puto culo. Va, pero esto es igual que el P14 y... Que el Lee Enfield, tío. Ahora, cruzate al bacete entero para llegar y que no te mate una AMG de 700 metros, ¿sabes? Esto es bastante peor que Kurs, eh. Bastante peor. Sí, sí. Kurs, por lo menos, tiene trincheras, tío. Puede meterte en ellas. Esto tiene un P... A ver, Kurs no es que te dan a trinchar. Lo que tiene son ondulaciones de terreno bastante... Kurs tiene trincheras. Kurs es un mapa de trincheras. Pero aquí tienes las lomas. Aquí tienes cotas que, para llegar, te matan desde 700 metros. Se montan dos cañones AT y se hacen una merienda negra. Y las ME, colocas dos o tres ME bien puestas. ¡Aaah! ¡Qué cosa más mona! De tanquecito. Pero después me dais un... Me hace un carricoche ciclao, tú. Ves, dos. Ahí, dos. ¿Le he matao? Un fusil de sniper. Desde una de estas torres, tío. Ves el puto mapa entero. Cuando le das a alguien, ya no hace el bop, ¿eh? O sea, ya no hace sonido cuando le das a alguien. No hace sonido, ¿no? No. El de castos sí, pero el de cuartos no. El este de selva, no sé, como línea, en fin. Puta mierda, ¿eh? O sea, la primera impresión es puta mierda del mapa y de los británicos. Británicos a tope. Llevábamos un año esperando esta mierda. ¡Pues esta mierda!